Cuando una persona que pasa por adicciones nos dice una idea a la energía, el tiempo, o sea, no tienes tiempo para crear nada, nada más, es absorbente. Yo digo, ok, ya logré ser millonaria, en su momento no tenía idea de cómo facturar mi primer millón, no sabía cómo alguien como yo podría lograrlo, ¿no? Y eventualmente, bueno, ya lo logré y ahora soy multimillonaria, ¿no? Facturo múltiples siete cifras en mi negocio digital. Qué maravilla, más decirlo sin decir perdón. Todo lo que tu cerebro asocie con dolor no lo va a hacer, me da igual que a nivel consciente lo quieras hacer y te sientas súper disciplinada. Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy recibo una invitada que no solo transformó su vida, sino que ha sido catalizadora del cambio en miles de mujeres y también hombres a lo largo de este último año. No solo por lo que sabe, sino porque ella es el ejemplo de que podemos cambiar, desarrollando fortaleza mental. Les hablo de Coral Mujais, ella es comunicadora, autora bestseller, atleta de alto rendimiento con varios títulos ganados en competiciones de bodybuilding y también se ha convertido en una líder de negocio. Fíjate, la historia de Coral y su determinación son un testimonio vivo de lo que enseña, ya que ella logró superar adversidades personales como el alcoholismo, la bulimia, relaciones complicadas y pudo transformarse y ascender a ser una empresaria destacada en el ámbito digital, produciendo millones de dólares, enseñándole a otros cómo lograr ese mismo éxito en sus vidas. ¿Cómo? Bueno, pues creando neuroassociaciones poderosas, así como un mindset adecuado para transformar nuestros estilos de vida. En esta conversación ella me cuenta cómo lo logró, pero les adelanto que hay que ser consistentes, hay que entrenar. No basta con tener intención o fuerza de voluntad, sino desarrollar dominio mental. Y a raíz, pues de sus propios resultados, también hablamos en este episodio de su nuevo libro, La Fórmula para Ganar Tu Primer Millón de Dólares. Y por cierto, si después de ver este episodio que viene a toda velocidad, quieres aprender a producir o elevar las ventas de tu negocio, o empezar a emprender en línea viviendo de lo que te apasiona, utilizando los mejores principios de psicología, liderazgo, marketing, pues dale al link que te dejo en la descripción de este episodio para que te registres en el programa de Coral. Se llama Negocio de Poder, y a través del reto Emprende con Poder, que comienza la semana que viene 7, 8, 9 y 10 de noviembre, podrás aprender y poner en práctica lo aprendido. También te quiero invitar a que visites ericadelavega.com, ahí podrás unirte a nuestra comunidad para que disfrutes de contenido exclusivo y apoyes con tu membresía este podcast para seguir trayendo conversaciones en defensa propia. Así que conéctate, comparte y crece con nosotras en ericadelavega.com, en defensa propia tuya y de todos. Bueno, ahora sí los dejo con Coral Mujáez, que como ella misma dice, ella pasó de emprendeambre a emprendedora, y supo utilizar los tropiezos en oportunidades. Este es un episodio de empoderamiento puro y duro, y también es un episodio para hacernos responsables de nuestro propio éxito, en defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a Coral Mujáez, acá en defensa propia. Ay, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Igualmente, felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias. Tanto que aprender de ti, Coral. Lo primero que quiero saber, Coral, es cómo, cómo tú te convertiste en esta mujer extraordinaria, que es la palabra que usas para ayudar a otras mujeres a que saquen su poder interno. ¿Cómo te convertiste en esta mujer extraordinaria que eres hoy? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con mi pasado. Pasé por cosas muy difíciles, muy rudas. Por 30 años estuve metida en comportamientos súper autodestructivos. Entonces, aprender, número uno, aprender a sacarme a mí misma de eso, del mismo desorden al que me metí, me tuve que aprender a sacar. Estoy hablando alcoholismo, desórdenes alimenticios, no saber hacer un peso a mis 30 años, dependencias económicas, malas relaciones, vaya, todo lo que todo está mal, todo está mal. Entonces, aprender a cambiar eso, siento que me dio mucha fuerza. Yo pulí mi carácter al tener que cambiar esas cosas de mí. Sobre todo al darte cuenta, me imagino, ya me vas a contar cuál fue el punto de quiebre, sobre todo al darte cuenta que no había nadie que viniera a rescatarte. Sí, para mí fue muy importante salirme de mi mentalidad de víctima, definitivamente. Y creo que, por supuesto, yo en el pasado traté muchas cosas por salir adelante. Terapia convencional, grupos de autoayuda, muchas cosas. Y siempre lo digo, ¿no? A mí, personalmente, no me dieron mucho resultado. Entonces, siento que seguían alimentando la parte de mí que me había hecho entrar a esos comportamientos en primer lugar. ¿Qué es mi infancia, el niño interior, qué quién sabe qué? Entonces, yo tengo una filosofía, ya la platicaremos un poco más, una filosofía y una perspectiva un poco diferente en cuanto a esos temas. Sí, entonces fue el transformarme, no el cambiarme de víctima a victoriosa. Y esa manera de ser víctima, obviamente, tiene que venir de algún lugar. O sea, tiene que venir de cómo fueron tus padres, cómo te criaste, o cómo aprendiste conceptos o valores, ¿no? Como lo que es el amor, lo que es el soporte, lo que es acompañarse, lo que es la pareja, ¿no? Sí, bueno, yo como lo veo, no necesariamente... Mira, yo creo que viví cosas muy difíciles en mi infancia que me hicieron, ¿no? Mi manera de manejarlos fue caer en estos comportamientos. O sea, las adicciones y los desórdenes alimenticios son vehículos que una persona utiliza para satisfacer sus necesidades. Yo no lo veo como una enfermedad mental. Esa es la primer diferencia. Si me explico, en el mundo convencional nos maneja... Sí, es una enfermedad. El alcoholismo, pues, digamos. Yo no creo eso. A pesar de que yo estuve internada a mis 18 años en una clínica de rehabilitación, fui parte de un grupo de autovío por muchos años, y me diagnosticaron expertos con bata blanca, títulos, y me dijeron, tú nunca vas a poder pensar bien, tú eres una enferma alcohólica y tienes un piensachueco. O sea, a mí me dijeron eso. Oye, pero... Así nos dicen. Gracias por la esperanza, doctor. Sí, pero es que así nos dicen. Así nos dicen. Entonces, yo creo que lo que a mí me mantuvo, sin querer, no creo que sea, queriendo. Claro. Fue la terapia convencional. Lo que te mantuvo en el mismo sitio. Sí, pues sí, porque todo el tiempo era ir a ver a un psicólogo y... Bueno, vamos a ver, ¿y qué te pasó? ¿Y quién te hizo esto? Ah, es que tus papás son narcisistas. Ah, vienes de... Entonces empezaron a ponerme etiquetas a mí, etiquetas a mi familia. Entonces era todo el tiempo... Entonces, ah, ya hallaba yo una justificación de por qué yo estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. Claro, claro. Entonces, yo, si a mí me preguntas, Coral, ¿tú qué crees? Que te mantenían en posición de víctima, definitivamente me autorresponsabilizo parte yo. Pero también no me ayudaba el tipo de terapias al que yo asistía. Ya. Que constantemente se enfocaba en mi pasado. El psicoanálisis, digamos, sí, que ir hacia atrás. A mí, ojo yo, y siempre hago un disclaimer, ¿no? Yo no soy psicóloga, terapeuta, nada de eso, no estoy en nada, nada. Esto estoy hablando desde mi experiencia. Pero aquí los psicólogos. Desde los seis años, Erika, desde los seis años. Por eso. Entonces, yo siempre platico mi experiencia. Luego, no quiero que se saquen de contexto las cosas, ¿no? Siempre hablo desde mi experiencia, mi manera de entenderlo y mi manera de recuperarlo, de trascenderlo. Pero no siquiera me gusta utilizar la palabra recuperación. Yo trascendí una situación en mi vida. Es diferente. Oye, ¿y cuál fue ese punto de quiebre? Si estuviste a los 18 años en rehabilitación, internada. O sea, que hay un punto de quiebre, ¿no? Sí, hubo muchos, hubo muchos. Pero principalmente, yo toqué mi primer fondo en España a los 24 años. Cuando yo llevaba ya, pues, desde que había, me fui de intercambio en la universidad. Pésima en la universidad también. ¿Qué estudiaste? Y yo estaba en comunicación. Ok. Y yo ya estaba, mi desayuno era vodka con jugo de naranja, ¿no? Yo cuando vi que ya estaba desayunando vodka, dije, no. Y al mismo tiempo traía una bulimia terrible. Wow. Así me explico. Entonces, yo vomitaba la comida. O sea, en fin, era mucho caos, mucha depresión, mucho dolor. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo ibas a clase? No sé cómo funcionaba. No lo sé. No lo sé. No iba a clase. Claro. No iba a clase. O sea, esa es una realidad. No iba a clase, ¿no? Pero para mí esa fue la primera vez que dije, no, sí tengo un problema. O sea, definitivamente creo que fui alcohólica. Sí. Sí creo. Y fue importante para mí aceptar mi situación y afirmar la verdad. Claro. Y sobre todo esta visión o esta manera de tratar al alcohólico como siempre serás alcohólico. En el sentido de que cuando vas a Alcohólicos Anónimos siempre te presentas como un alcohólico. Así no hayas tomado en 25 años. Sí, no. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, para mí fue importante dejar esa identidad. Y todo eso. ¿Me explico? Entonces, por eso yo siempre digo, mira, mi manera de recuperarme no es la convencional. A mí no me funcionó. Yo no creo en eso. Y qué bueno que hay miles de maneras de salir de esa espiral hacia abajo. Sí, cada quien a lo que le funcione. ¿Y qué te funcionó? ¿Qué te empezó a funcionar? O sea, cuando ya caíste 24 años desayunando vodka. O sea. Híjole, sí. Es que ahora que lo escucho. Para mí, mira, lo que realmente. Es que lo que quiero es ver el contraste. Mira dónde estás ahora. Por supuesto, no, no, claro. No, a ver. Y ahora ayudas. Eso fue todo lo que traté de hacer, ¿no? Luego, para mí el que fue un parteaguas en mi vida fue Tony Robbins. Ah, claro. Él fue para mí un parteaguas. O sea, él fue el primer mentor. Sí. Que a diferencia de todas las otras terapias, incluso traté muchas cosas espirituales. O sea, que eso también, o sea, me fui a nadar con delfines, chacras, regresiones, sanar mi relación con mi mamá, el perdón. O sea, que no hice. Sí, sí, sí. Y la verdad, no terminaba de salir. Sí, había muchas recaídas. Pero de repente llega Tony Robbins. No, ya ni yo así de ya, no voy a salir de esto. Sí, como una vuelta más para este ventilador, una raya más para ti. Y él me da una, me ofrece una perspectiva absolutamente diferente de mí misma. Me dice, mira, tú ni eres alcohólica, ni eres bulímica, tú no, o sea, no eres esto. Que es la programación erolingüística. Tienes un comportamiento así, pero esta no eres tú. Ya. Me explico, entonces yo, ah, y puedes cambiar y no me importa que hayas fracasado tanto tiempo y no me importa que no sepas hacer algo. Y entonces, ¿qué hizo él en esencia? Número uno, me liberó. Te liberó. Me liberó y me dio el poder de poder yo cambiarme a mí mismo. O sea, dejé de echarle la culpa a mis papás, a mi mamá, a mi pasado, a mi niñez, a mis vacíos emocionales, a todo esto de por qué yo estaba jodida. ¿Sí me explico? Entonces empecé a autorresponsabilizarme, a decir, ok, no soy esto, puedo cambiar. Lo único que tengo que hacer es entender cómo funciona mi cerebro humano, porque Tony Robbins es muy bueno ayudándonos a entendernos cómo se cómo funciona el cerebro humano, por qué hacemos lo que hacemos. A mí me encantó que Tony lo dice desde una perspectiva de poder personal versus víctima. Vamos a entender por qué haces lo que haces y que sepas que lo que estás haciendo no es porque estás mal y mal de tu cabeza. Es porque a veces no y digo es muy largo con papel de cebrar aquí, no? Pero vamos, lo que él me dio es un mapa de autoconocimiento. Sí. Entonces yo me autoconozco y entonces empiezo a tener yo el poder porque ya entiendo. Ya empiezo a entender en esencia por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo sin sentirme culpable, sin sentirme enferma. Sí, me explico. Y entonces un día a la vez, siendo muy disciplinada y implementando todo lo que él me enseñó, yo me volví Tony Robbins junkie y lo sigo siendo, me sigo manteniendo cerca de él, porque para mí es un mentor de vida. Pude transformar mi vida, irme de cero a cien y a ver, y Erika, yo en dos años y medio de 2020 fue donde fue mi cambio brutal. 2020. 2020, nada, nada. Pero he logrado en dos años y medio lo que no logré en 35 años de mi vida. Tengo 38 años. Qué maravilla. Pero lo que es un cambio de conciencia. Sí, total. El cambio de mentalidad. O sea, algo que yo llevaba 10 años, chicos, 10 años tratando de cambiar en mí muchos comportamientos adictivos, muchos comportamientos y no nada más adictivos, no? O sea, también desorganizada, indisciplinada, insegura, falta de autoestima, llena de miedos, llena de duda, hipersensible, todo me afectaba. O sea, de pasar a eso, a crear un imperio digital, aprendí a hacer dinero, aprendí a vender, aprendí a hablar en público, logré el cuerpo de mis sueños, bajé por fin el peso que no me gustaba. ¿En tres años? Desarrollé, sí, dos años y sí, a finales del 2020, a finales del 20, o sea, 2021, 22 y dos años y piquito. Qué maravilla poder ver todo este cambio en ti porque le estás haciendo ver a otros que pueden. Absolutamente. Y por eso me la paso gritando esto, no? O sea, no importa tu edad, no importa que te pase, no importa tu línea de fracasos. O sea, si tú aprendes estas herramientas en esencia, ¿no? Aprende tu cerebro, qué onda con tu identidad, o sea, empezar todo lo que hago, ¿no? Y todo lo que enseño en esencia, tú puedes cambiar tu realidad así y no tenemos por qué vivir víctimas de nada. Y el físico-culturismo fue mucho antes, empezó mucho antes. No, el físico-culturismo empecé en el 2021. ¡Ah! Coral, pero no has perdido tiempo. Nada. Ok, y cuando Tony Robbins cuadra contigo todo lo que te dice y tú ves, tengo mi propio poder, esto depende de mí y de más nadie, ¿qué comenzaste a hacer? O sea, ya tengo el mindset, digamos, ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo pongo en práctica? Sí, no, terminé de trascender, que es mi desorden con la comida, ¿no? Yo sufría de atracones, no podía seguir una dieta, picaba mucho, era muy ansiosa con la comida, entonces trascendí ese comportamiento. Trascendí amigos que no me servían para nada. Trascendí alcohol, que ya en ese momento tomaba tanto, pero, ¿sabes? Trascendí mi sistema de pensamiento de miedo, de escasez, de debilidad. O sea, yo era muy débil mentalmente. Sí. Entonces, empecé a crear todos estos cambios. Una vez que ya me limpié mi vida personal, por así decirlo, me empecé a enfocar en decir, tengo que ser una mujer independiente, porque en ese momento yo dependía de otras personas, me explico. Mi mamá me ayudaba mucho en su momento, o sea, ¿no? ¿Para qué no me quedara yo en la calle básicamente? Claro, obviamente, sí. Entonces dije, tengo que aprender a hacer dinero. Y entiéndame que yo tenía, o sea, yo estaba en mis 30s y no sabía hacer dinero, Erika. Sí, no sabía. O sea, no sabía trabajar, porque todo, todos mis, yo por 30 años estuve enfocada en trascender mis desórdenes. Claro. Y mis adicciones. Cuando una persona que pasa por adicciones nos dice una idea, la energía, el tiempo, o sea, no tienes tiempo para crear nada, nada más. Es absorbente. Anestesia es lo malo. Es absorbente. O sea, yo no hubiera podido sacar adelante un negocio y la gente que quizás está batallando, que nos esté escuchando con algún comportamiento que considere adictivo, porque no nada más la alimentación desordenada y el alcohol mismo. Tenemos muchas adicciones. Somos adictos a muchas cosas. Al trabajo. A sufrir, a pelearnos, a entrar en relaciones destructivas. Vaya, o sea, la gente cuando piensa en adicción nada más se va directo a las drogas y alcohol y no. Somos adictos a muchas cosas. Y lo que dices, además, Coral, que la mente es muy astuta porque te lo hace. La mente puede esconderte la adicción. Es decir, bueno, si yo soy adicta al trabajo, bueno, estoy trabajando y te lo pone como bien dibujadito, bien bonito y te lo como que no lo notas, no lo notas, pero sigues siendo una adicta. Sí, siempre se encuentra una justificación. El cerebro siempre encuentra una justificación y una historia alrededor de algo, pero uno siempre sabe. O sea, uno no se puede hacer. Bueno, sí se puede hacer menso, pero sí lo sabes que te estás haciendo menso. Sí, o sea, lo sabes. Uno se siente. Sí. Ahora, y este, claro, me imagino que fuiste aplicando hábitos, cambiando uno por otro y practicando, ¿no? Porque así es como se cambia la mentalidad. No es un día para otro que ya cambia, sino cada pequeño paso, cada cambio que puedes hacer en tu rutina diaria. Este es algo que hemos aprendido aquí en el podcast y que, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué comenzó primero? Los cambios alimenticios para convertirte en esta físico-culturista, tener un cuerpo, una cosa. Y a la misma vez fue la mente, obviamente. Tenía que ser una cosa. Yo creo que traté de hacer las cosas en paralelo, pero lo primero es la mente. Para mí primero es la mente. Primero es la mente. No hay nada más. No hay nada más. No hay ventas, no hay dinero, no hay cuerpo, no hay relación, no hay amigos, no hay nada si no tienes una mente fuerte. Porque si no, no estás listo para enfrentar los retos que llegar a un resultado trae. Tú hablas mucho de eso en todos tus programas y en todo tu contenido. Hacer una mente fuerte. Fortaleza mental. Sí, es el pilar de mi trabajo. Exacto. Es el pilar de tu trabajo. ¿Cómo se hace una mente fuerte? Yo creo que, número uno, poniéndonos metas difíciles. Uno, o sea, uno tiene que ponerse metas difíciles y comprometerse a hacer cosas que estén muy por encima de sus presentes habilidades. Normalmente la gente se pone metas que creen que son alcanzables, si te das cuenta. Ajá. ¿No? Es como, bueno, voy a ser realista. Exacto. ¿Verdad? No ser realista. Voy a ser conservadora. Voy a ser conservadora, voy a ser realista. Yo tengo una filosofía diferente. Yo no soy nada conservadora y no soy nada realista. Me pongo metas 10X de mis presentes habilidades que me parecen absolutamente imposibles. De hecho, yo facturar mi primer millón para mí fue una meta que dije esto es imposible para alguien como yo, que no soy sofisticada, no soy inteligente, no di una en la escuela. O sea, vaya, esto está reservado para Elon Musk. O sea, ser millonario está reservado para gente bien inteligente. No para yo, que mi mayor éxito en la vida fue meterme a tomar diario. Sí. Si me explico, o sea, no, no, lo sentí imposible. Sin embargo, me la puse. Pero sí hay un consejo, hay una sugerencia de que las metas que te pongas en la vida, o sea, que te vayas poniendo esas mini metas, sean cosas alcanzables para que no abandones en el camino. A ver, yo creo que, a ver, sí, hay una disciplina. O sea, una vez que nos ponemos metas, yo digo, ponte una meta 10X. Ok. Una vez que tú metes 10X, y por supuesto, todo tiene milestones, ¿no? Tiene sus pasos. Pero la meta no cambia. Ya. Si me explico, o sea, mi meta es esta. Ok, el cómo, y esa es otra cosa, ¿no? No me enfoco, no me enredo en la tiranía del cómo. Muchas personas no quieren ponerse metas tan altas porque no saben cómo cumplirlas. Correcto. No, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo ahorita mío. Yo digo, ok, ya logré ser millonaria. En su momento no tenía idea de cómo facturar mi primer millón. No sabía cómo alguien como yo podría lograrlo, ¿no? Y eventualmente, bueno, ya lo logré y ahora soy multimillonaria, ¿no? Facturo múltiples siete cifras en mi negocio digital. Qué maravilla, además decirlo sin decir perdón. O sea, como que disculpen, o sea, humildemente lo voy a decir. No, 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 me lo gané y me encanta. Y yo creo que necesitamos más mujeres con dinero y tenemos que dejar de tenerle miedo al dinero y tenemos que, o sea, porque si, fíjate, eso es una de mis grandes metas a través de este libro. Es quitar esta connotación y estas creencias y neuroasociaciones malas y negativas que tenemos con respecto al dinero. ¿Cómo va? ¿Cómo vas a tener dinero si una parte de ti lo repele? Sí. O si una parte de ti cree que es malo. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer para tener dinero es querer dinero. Amar el dinero. Está bien el dinero, no es malo. No es malo, es un recurso, es neutral. Correcto. Y en las manos de una persona con trabajo personal, ética, se pueden hacer cosas maravillosas en este planeta y yo creo que no hay suficiente gente ética yendo detrás de esos millones. Entonces, yo por eso siempre le digo, mientras sea moral, legal y ético, por favor, desarrolle esa ambición y esa hambre. Necesitamos más personas, en mi caso le hablo mucho a mujeres, pero hombres también, con ética, más con miyudos, más en su poder. No es, no. O sea, yo quiero más gente buena en el poder, pero ¿por qué no la hay? Porque la gente buena, no, es que el dinero no es lo más importante. El dinero no le da felicidad. El dinero cambia a la gente. El dinero es malo. Ay, no sé qué. Tenemos mucha cosa mala. Y eso a mí me decían también. Yo vengo de muchas filosofías espirituales en las que yo a mí no me gustaba vender. Entonces estaba quebrada. Me explico. O sea, yo era, ¿cómo crees no el dinero? Nunca empiezas un negocio por dinero. O sea, como insinuando que el dinero es malo. Claro, pero es increíble porque eso viene de una mentalidad fuerte, saberte vender, digo, de una mentalidad fuerte, de una autoestima fuerte, de un amor propio bien colocado. O sea, cuando tú estás mentalmente y emocionalmente bien colocada, entonces sí se puede venir a desarrollar todo lo demás. Pero tienes que colocarte bien. ¿Y cómo te colocas bien? Creando buenos hábitos. ¿Y cómo creas buenos hábitos? Con la práctica. O sea, es un trabajo minúsculo y repetitivo hasta llegar a esa gran meta, ¿no? Sí. Y con un dominio mental, porque al final del día, sí, los hábitos todos los días, pero ¿por qué no es consistente la gente? Ya lo saben. Al final del día, el problema no es cómo desarrollar nuevos hábitos. La gente ya sabe cómo desarrollar nuevos hábitos. ¿Y dónde fallan, entonces? El problema es, para mí, en las neuroasociaciones. No tenemos, por ejemplo, la gente se autosabotea mucho. Sí, somos nuestros primeros saboteadores. Exacto. Y eso lo tenemos que erradicar. Si te autosaboteas, no puedes ser consistente. Si no eres consistente, es muy difícil, va a ser muy difícil que logres una meta. Sí. Y para ser consistente, no basta con tener la intención o la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es finita, está científicamente comprobado. Tiene que haber un cambio mucho más profundo que viene de tu mente. Es decir, la fuerza de voluntad es finita. Finita, por supuesto. Se acaba. Sí, se acaba. Se acaba en el momento. Tenemos como ocho cartuchos, ¿no? Por ponerlo así, al día. Y se te ha apalado a una de la tarde y se te acaba. Eso yo nunca lo había escuchado. Por eso, sí, la fuerza de voluntad es finita y está científicamente comprobado. Creo que fue Roy Baumster, Baumester, algo así. Roy Baumster hizo un estudio científico de fuerza de voluntad y él lo comprobó. Y ahí fue donde, por ejemplo, yo también dije, ok, si yo quiero crear estos cambios en mi vida, no puedo depender de mi fuerza de voluntad porque es finita. O sea, y es real. Por eso la gente sube de, o sea, aguanta, 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 aguanta. Y después cae. Pues ya estás exhausta, se agotó, te exprimiste, es normal. No estás mal, no eres un flojo, no eres débil. O sea, es normal. Si me explicó, entonces tiene que haber un cambio mucho más profundo y ese es el cambio que Tony Robbins enseña. Vamos a tu mente. ¿Qué estás asociando con esta actividad? Si tú no logras cambiar una neuroasociación positiva y de placer a la actividad, difícilmente vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque a nivel consciente quieres hacer esto, pero a nivel inconsciente tú asocias mucho dolor con esa acción. Todo lo que tu cerebro asocie con dolor no lo va a hacer. Me da igual que a nivel consciente lo quieras hacer y te sientas súper disciplinada. Y mucha gente lo es. Tiene la fuerza para aguantar vara, como decimos en México, por unos días, pero después se exprime. Entonces, para la razón y el secreto para poder ser disciplinado y de buenos hábitos constantemente, está en la mente, no en la fuerza de voluntad. Y tú hablas mucho, y pon el ejemplo del ejercicio, que tú hablas mucho de ese ejemplo, eso de no negociar con tu mente y ir a por ello, digamos. O sea, te levantas, porque háblanos de eso, te levantas, no quieres hacer ejercicio, ¿qué hay que hacer? No, pues hoy me pasó. Déjenme, no me voy tan lejos. Hoy me pasó, llevo muchos días de mucho trabajo, estoy en preparación, porque yo no nada más soy emprendedora, soy atleta de alto rendimiento, ahora tengo una relación de pareja. O sea, vaya, tengo muchos proyectos barajeándolos a la vez. No dormí, dormí seis horas. Bueno, y lanzando un libro. Tuve lanzando un libro, pero a lo que voy es, tengo mucho estrés, muchas demandas. Claro. Y hoy era así, híjole, ya no tengo ganas de hacer esto, ay, no quiero hacer el otro, mi novio por acá, oye, ¿y aquí cuándo vamos a salir y vamos a hacer cosas? O sea, vaya, me explico como muchas cosas. Sí. Y pues sí, no, tuve que hacer mis check-ins, hoy mandárselos a mi coach, me tuve que levantar temprano. O sea, vaya, muchas cosas. Tenía las súper ganas de venir y hacer todas las cosas y la agenda que traigo hoy. No necesariamente, pero para mí es irrelevante cómo me siento. Yo ejecuto y hago lo que tengo que hacer. Si me siento mal, si me siento bien, si tengo hambre, si estoy cansada, si no. Si alguien me gritó, si se enojó, si me dejó, si no vendí, si no importa qué suceda en mi vida. Yo estoy muy entrenada a ejecutar y hacer lo que tengo que hacer y a presentarme y a ejecutar con excelencia. Eso es importante. Porque no vengo aquí con un carón. Sí, no, jamás. Si me explico de, ay, chicos, perdón, estoy desvelada. O sea, no, al mercado no le interesa que estés desvelada. Quiero ver qué tienes para mí. Yo tengo que ejecutar y entregar un excelente, excelente contenido. Mi profesionalidad. Si me explico en todo. Bueno, sí, ser profesional. Bueno, y cuando, y cuando, y cuando sueltas un poco, cuando viene la pausa, cuando estás contigo, cuando viene ese espacio también. O sea, porque mantenerte así, yo así. No me importa cómo me siento. Yo voy a por lo que yo tengo que hacer. Me parece fabuloso, pero bueno, no eres una máquina, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que me he vuelto más fuerte. Tengo, aguanto bastante, honestamente. Yo, yo como digo, es mira, yo nunca hablo en cuestión de para siempre voy a ser así. Claro. ¿No? No, pero. Yo creo que hay ciclos. Y entiendo que yo estoy en un ciclo en mi vida donde tengo la fuerza. Hoy justo venía con la gente que me acompaña en mi equipo. Ale hizo. Ale y su y todo. Si les está diciendo, hoy, bendito mi cuerpo. Te lo juro que dije eso. Bendigo a mi cuerpo porque a pesar de tener seis horas de sueño, estar a dieta, estar entrenando, estar haciendo muchas cosas. Me da, me siento bien, relativamente bien. Sí. Si me explico. Entonces, como yo lo entiendo es como muy bien. Pienso muy bien, me suplemento muy bien. Normalmente tengo un manejo emocional extraordinario. No es perfecto, pero muy bueno. O sea, me controlo muy bien mi mente de manera que emocionalmente estoy bien. Entonces, tengo un cuerpo above average fuerte. Que aguanto muchas cosas y no me siento mal como con esta necesidad de parar. Entonces, yo creo que entre mi estupenda alimentación, ¿cómo pienso? O sea, la nutrición mental, emocional que le doy a mi cuerpo es muy buena. Puedo hacer cosas que a la gran mayoría de las personas las quemarían. Yo no me quemo. Y lo siento. Claro. Porque cuando ya siento que ya no puedo, sí le paro porque también es una estupidez hacer eso. Me va a salir el tiro por la culata, ¿no? Y me pasó también ya este mes, perdón, este año, al principio iba a competir. No me dio el cuerpo para competir este año y paré. O sea, tampoco, o sea, soy asertiva. Sí. Sí me explico, o sea, estiro la liga, pero sí, sí estoy conectada conmigo. La cosa es que siento que sí tengo un cuerpo muy fuerte que me permite hacer muchas cosas. Qué increíble. Y es el truco. O sea, por eso la nutrición, como pensamos, es muy importante porque nos permite hacer, o sea, para tener un éxito en la vida, en cualquier cosa y poder sostener múltiples, no múltiples proyectos, porque yo siempre hablo de tenerlo todo y sí creo que lo podemos tener todo, ¿no? Pero tenemos que estar sanos, tenemos que estar enérgicos, o sea, si no, no vas a tener energía. O sea, yo estoy viendo ahorita que hago esto, hago esto, voy a mis entrevistas, podcast, me voy a entrenar, hago mi cardio y después, ¿cuánto una relación de pareja? Que también demanda tiempo. Sí. Perfecto, tengo que tener la energía para salir a cenar. Sí, pero esa relación de pareja. Porque para esa persona es importante. Claro, pero esa relación de pareja te la buscaste también. Alineada a tu vida como la tienes ahora, que te acompañe, no que te… Sí, sí. Ajá. Sí. Es un tema de conversación. Lánzalo, coma, lánzalo. A ver, a ver, sí siento que para mí el tema de la relación de pareja, especialmente por mi perfil, no es sencillo, no es sencillo. Soy una mujer de alto rendimiento, trabajo mucho. Por eso, y me imagino que lo sabe, o sea, que no… Sí, y ahí te va la persona, o sea, cuando él y yo hablamos, él sabía mi horario, yo sabía que soy atleta de alto rendimiento. Yo le dije, mi vida, yo no sé, como de topper, este, no salgo a cenar, no me desvelo, no soy social. No tomo. No, no tomo, ¿no? Perfecto, oferta irresistible, chicos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Este paquetito. Exacto. No, y el principio me dijo, no, mi amor, lo entiendo perfecto. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente vivir con alguien de alto rendimiento, ¿no? Y yo siempre lo veo también cuando veo muchos documentales de atletas de alto rendimiento, de gente que ha logrado cosas en la vida increíble. Un eslabón complicado es la relación de pareja porque pues sí se requiere una persona muy fuerte también al lado tuyo que pueda acompañarte en estas metas tan ambiciosas con este ritmo que no cualquier persona puede, y yo lo entiendo, ojo no. O sea, por eso yo creo que para la gente que somos de alto rendimiento y tenemos metas súper ambiciosas, es súper reto tener una buena relación de pareja porque no podemos ofrecer una relación de pareja como lo normal, convencional, como lo normal, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues es un tema, pero al mismo tiempo es parte de itam, tengo que nutrirlo, me explico. Entonces, pues tengo que tener la energía para hacer todo eso. Claro, claro, claro. Entonces. Pero mira, lo que has hablado hasta ahora, Coral, y tengo, se me vienen preguntas, pero claro, después tocas otro tema y tocas otro tema y se me están yendo todo lo que te quiero preguntar. Pero lo que sí veo es como una coherencia de entender que todo está unido, ¿no? La mente, el cuerpo, los hábitos, todo es como una coherencia. O sea, si estás haciendo ejercicio y no estás comiendo bien, no funciona igual. O al revés, si estás comiendo bien y no estás haciendo ejercicio, tampoco funciona igual. Pero también limpiar lo que dijiste antes, limpiar las relaciones en tu vida, dejar de hacer ciertas cosas, dejar de hablarte de una manera. O sea, todo tiene que ser coherente. Porque si tú estás haciendo todo esto y tienes relaciones que no te están aportando y que no te están ayudando y que son un yunque y que te hunden, pues tampoco funciona. Entonces, tú lo decías en un live como, hay que arreglar los relajitos emocionales. Los relajitos esos de pareja. Porque es que hay que ser coherentes. Y no lo vemos. Tú no ves a esas profesionales que son imbatibles. Me imagino que las has tenido. Estas CEOs o a estas mujeres que se están preparando para ser estos mujerones en sus puestos de trabajo para cambiar la industria completa, pero en sus relaciones no funcionan. No funcionan. No terminan una relación. No saben ubicarse. Sufren demasiado. Pero bueno, no hay una mentalidad coherente en todo esto. Entonces, no quiero poner la palabra difícil porque esa palabra, eso difícil lo he dicho en tantos episodios de podcast, pero ¿cómo se puede ser coherente entonces? Yo creo que teniendo muy claro cuáles son tus valores, cuál es tu filosofía, en qué crees y que todo lo que hagas esté alineado con eso, con eso. Sí es difícil ser coherente, no es la cosa más fácil. No es. No es la cosa más fácil, pero si estamos en el, si somos figuras públicas y estamos enseñando algo, pues esa debe ser nuestra tarea número uno, ¿no? Como dicen en inglés, walk your talk. No, si me vas a decir que no como azúcar, yo necesito saber que tú no comes azúcar. Exacto. Entonces, yo creo que es un prerequisito para cualquier líder. O sea, es un prerequisito para cualquier líder que esté hablando en público. Es, tienes que saber que tu vida tiene que ser coherente en todo. Porque aparte, si la gente te cacha en una, en una, te sacrifican, ¿eh? Sí. Hombre, pregúntale. Ya van varias personas que les ha pasado. Pero yo creo que ni siquiera para ser líder. Porque hay gente que, bueno, yo no quiero ser líder. De acuerdo. Yo quiero tener una vida tranquila, que me dé resultados. Quiero ser productiva. Quiero ser feliz y tener paz. Sí, yo iba con las mujeres CEO, entonces me fui como allá. Pero claro, y al final del día todos somos líderes de nuestra vida. Claro. Entonces, de acuerdo contigo, ¿sí? Sí. Y igual, o sea, es difícil tener todas las áreas de nuestra vida en absoluta coherencia. Pero se puede lograr. Sí, yo creo que es un trabajo constante. Yo no creo que haya perfección. Sí. Nunca nada. Creo que siempre todo está en movimiento. Hay cosas que a veces fluyen, a veces se atoran un poquito. Como yo lo entiendo es... Hago una pausa en esta conversación porque me parece muy importante hablar del poder transformador de la terapia psicológica. Lo vengo hablando con Coral Mujáez, mi invitada. Porque, bueno, a ver, la vida nos puede lanzar curvas inesperadas y darnos giros que jamás imaginamos. Y en esos momentos es cuando más necesitamos apoyo. Un apoyo fuerte para encontrar claridad en medio de la confusión. Y fíjense, buscar ayuda profesional es un acto de valentía y es un acto de sabiduría también. Porque es como tener un guía en medio de un camino desconocido. Alguien que te puede iluminar esas áreas oscuras de nuestras emociones y pensamientos. Porque, a ver, las terapias psicológicas para aquellos que no han hecho terapia son como esa conversación honesta que necesitas tener contigo mismo. Pero, esta vez con un experto que ha dedicado su vida en comprender la mente humana. Es como un faro que te guía en medio de la tormenta, pues, permitiéndote explorar tus sentimientos y encontrar soluciones que quizás no habías considerado. Sé que es difícil dar el primer paso y puede sonar aterrador hacer terapia. Pero créanme que hacer terapia es un acto de amor propio. Es como regalarte un espacio seguro donde puedes liberar tus pensamientos, tus miedos, tus preocupaciones sin juicio. Y seguro me vas a decir, Erika, no consigo ningún psicólogo, no conozco a nadie. Pues, fíjate. Yo te quiero recomendar Opción Yo, donde puedes hacer tu terapia online y puedes estar en tu casa, en tu oficina, donde sea. Ya que es eso, en línea. Así que, si te encuentras en medio de una crisis en tu vida o simplemente necesitas claridad, te invito a que consideres la terapia psicológica. No estás solo en esto y el apoyo de un profesional puede hacer una diferencia monumental. Te voy a dejar el link para que vayas directamente a conversar con los amigos de Opción Yo y comiences tu camino de bienestar y comiences el año con claridad. Y te prepares para un 2024 lleno de retos, pero también de una actitud positiva y mucha solución. Ahí te lo dejo. Opción Yo, porque su prioridad es tu bienestar. El flow. Hay un flow. Siempre uno hace lo mejor que puedes, entrena, está bien. Mi tarea, lo que está bajo mi control es en qué estado interno estoy yo para tomar buenas decisiones, para tener el significado empoderador del reto en turno, porque los retos todos los días vienen. O sea, no para nada espero una vida libre de no. Sé que conforme yo aspiro a tener más, más problemas voy a tener, porque la grandeza bien acompañada de problemas está bien. Sí, más responsabilidades, digamos. Aspiro a tener. Y problemas, ya está bien. Tampoco tengo problema con la palabra problema. Ya, listo. Si no pasa nada. Muy bien. Y son cada vez problemas de mayor calidad. Yo creo que el mayor problema es creer que tenemos que vivir una vida libre de problemas. O sea, eso no existe, ¿no? No existe, obviamente. Ahora sí, como dijo Tony Robbins, los problemas son una señal de vida. Que estás en acción. Que estás en vida. Si no, si quieres, pasas con todo el mundo. ¿Qué quieres? Paz mental. Perfecto. ¿Qué dicen cuando te mueres? Rest in peace. O sea, si quieres paz, go be dead. ¿No? O sea, si lo digo Tony. Si yo le dije, tienes toda la razón, Tony. O sea, uno que aspira aquí a tener paz y mucha serenidad. No, estamos en la vida, el mar está recio, a veces se calma un poquito, pero no te pongas muy cómodo porque hasta allá se viene una ola que, espérame, te puedes revolcar. Sí, eso me lo dijo una amiga hace poco, claro, en una conversación yo me caí, me operaron la rodilla de un ligamento. Entonces, le digo, bueno, y ella también como que tuvo una operación y yo, bueno, pero ¿qué nos está pasando? O sea, ¿qué es esto y tal? Y ella dice, y me lo dijo, Erika, estamos en acción, o sea, si estás viva, están pasando cosas también y simplemente hay que, y fue como, me abrió los ojos y es verdad, o sea, eso es una manera diferente de ver el inconveniente. Pero es una manera desde un espacio de poder. Claro, exactamente. Versus, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Bueno, ¿no? ¿Por qué siempre me pasó esto? ¿Y ahora qué hice para merecerme esto? Sí. Y ahora, ¿no? O si hiciste, típico, híjole, es que yo ahí, te voy a echar algo, voy a compartir un principio espiritual que no me servía de nada. Pero mi mamá siempre me decía, mamita, te amo, pero de repente, de repente me dijiste cositas, ¿sabes? No, pero mi mamá me decía, o sea, cuando me enfermaba me decía, anda sin armoniosa. O sea, cada que me pasaba algo o me enfermaba, me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿O qué dijiste? Ah, pero muy avanzada tu mamá. Que es tu responsabilidad. Me explico, pero, o sea, a lo que voy es me hacía sentir culpable. Claro, ¿qué hice? ¿Qué pensé? De que me pasara algo. Claro. ¿No? Y hoy yo digo, ok, no, o sea, pero ya ese es un espacio de, cuando nos pasa algo, de sentir culpa o sentirnos como mal y no, a ver, te paso esto porque estás en acción. Ah, qué diferente. O sea, qué diferente, cómo te sientes cuando piensas si lo hiciste porque estás sin armoniosa, mercurio, retrógrado, ni modo. Sí, totalmente. O sea, eso te pasa por, ¿no? Estás en una mala racha, no, o sea, es cómo te sientes cuando lo ves así, nuestra percepción no es todo. Total. Cuando lo ves así versus, ah, es que esto me pasó porque me estoy moviendo más, porque tengo más acción, estoy más disciplinada para lograr una meta increíble. Ok, viene como parte de este nuevo crecimiento, todo crecimiento trae dolor, está bien, está ok. Sí. Ah, hay una aceptación, hay una autorresponsabilidad, pero eso es de un espacio de poder, ¿cómo te sientes? Sí, totalmente, no, y lo que dices tú, clave, es la percepción. Todo, es el qué significado le damos a las cosas que nos suceden en la vida. Así es. Qué significado, no es lo mismo. Eso es también parte de cuando digo fortaleza mental, eso es fortaleza mental. Cada que a mí me sucede una desgracia o algo malo en mi vida, la primer pregunta, tenemos que hacernos preguntas inteligentes, chicos. La primer pregunta es, ¿cómo está jugando esto a mi favor? ¿Cómo está jugando esto a mi favor y cómo puedo utilizar este tropiezo y convertirlo en poder? En oportunidad. En oportunidad. Ah, y si cometimos un error, tampoco se trata de suavizar nuestro error. No, o sea, tampoco es todo pasa por algo, pues a lo mejor sí pasó por algo, por no poner atención, por no prepararnos, por flojear, por flojear, entonces, ¿todo pasa por algo? Sí y no, o sea, lo que voy es, vamos también a tomar responsabilidad. Cuando nos sucede algo en donde somos responsables, pues sí, qué increíble tener el poder de decir, me equivoqué, no lo hice bien, me pude haber preparado mejor. Sí, totalmente. Pude haberlo dicho diferente, pude haber hecho esto diferente, no, 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 o sea. Y ese discurso es muy femenino, que siempre estamos buscando como que lo pudo haber hecho mejor, pudo haberlo dicho mejor, porque uno siempre está viendo lo que está haciendo mal, que tampoco, ni muy muy ni tan tan, sino siempre verlo, o sea, si vas a tener esa mentalidad, siempre verlo que todo puede mejorar. Sí, claro, claro, por eso, nunca desde un espacio de culpa, la culpa en general no sirve para nada, o sea, para nada, o sea, la culpa, como yo lo veo, es toda emoción, trae un mensaje, y cuando yo me siento culpable, es simple y sencillamente, hice algo que no está de acuerdo a mis valores. Sí. Esa es la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Mira, Coral, y tú que has trabajado con tantas mujeres, este, ¿cuál crees que es nuestro mayor impedimento, digamos, cuál es, qué es eso que nos juega en contra, digamos, el que más se repite, que nosotras mismas somos nuestras propias saboteadoras, pero... Pero, ¿para qué? Porque yo siento que las mujeres tenemos diferentes retos en diferentes cosas, diferentes roles, incluso. Ah, ¿para qué? No, digamos como para conseguir nuestro poder personal, que no lo vemos, que llega un momento que nos pasan cosas en la vida y tenemos la percepción de cómo somos. Sí, yo creo que las mujeres estamos, a pesar, o sea, sí hay una realidad que a nivel biológico somos más sensibles, yo creo que lo que nos juega en nuestra contra es la hipersensibilidad que a veces tenemos, nos tornamos y nos volvemos mujeres sumamente emocionadas, Y yo creo que eso nos juega en contra, es una bendición tener la sensibilidad que tenemos, pero tenemos que ser muy asertivas, porque si vivimos una vida dejándonos llevar por nuestras emociones, es muy volátil, un día estás acá, otro día estás acá, y lo que yo veo que a las mujeres en particular, porque yo lo viví, nos descarrila mucho de lograr nuestra meta, cualquier cosa que tengan, bajar de peso, tener una mejor relación, levantarme temprano, ser disciplinada, ser una mujer, mejor esposa, o sea, es la parte emocional, ya me enojé y exploté, me sentía cansada, ya no fui al gimnasio. O te lo tomas personal. Me dio hambre y ya rompí la dieta. ¿Sí me explico? O sea, desde mi perspectiva, somos como mujeres muy emocionales, y nos hemos hecho hasta cierto punto, y digo con mucho respeto, un poco débiles mentalmente. Sí, que las emociones no sean los que torpezcan tu desempeño. Claro, si bien es una bendición sentir, es padrísimo sentir, y no hablo de reprimir, ojo, no hablo de reprimir, hay que ser asertivas, no hay que decir, ok, estoy, reconozco esta emoción. Sí, pero la cosa es que no hay un proceso lógico, o sea, no hay un proceso donde uno aplica cabeza para conciliar con lo que está sintiendo. Muchas mujeres es, siento, actúo, o sea, se salta en la cabeza que tiene un juicio para decir, oye, espérame, o sea, espérame. Todo el tiempo suceden cosas que nos detonan, todo el tiempo que sí, con las relaciones que tenemos sobre todo, me llegó un correo, me llegó un WhatsApp, no me leyó en WhatsApp, vi esto, o sea, todo el tiempo, ya me comparé con aquella, ya no sé qué, o sea, todo el tiempo vivimos en un mundo lleno de detonadores. Sí, y una cabeza que te lo está repitiendo todo el tiempo. Exacto, entonces imagínate que estamos actuando constantemente de acuerdo a cómo nos sentimos, eso en mi experiencia, y se los digo porque también eso es algo crítico que yo tuve que cambiar de mí, tuve que quitar esa hipersensibilidad y volverme mucho más, yo le digo, fitness emocional, me volví muy fit a nivel emocional, que significa que siento, no reprimo, pero ya no, ya no me descarrila, ya no me destruyo, ya no me deshago. Sí, baja el centro más rápido. Sí, no, ya no estoy, estoy totalmente destruida, no, 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 no. ¿Y tú crees que tu cuerpo es el reflejo de cómo está tu cerebro definido, digamos? O sea, tu cuerpo, cómo te ves, tu cuerpo que, no sé cómo cabe ahí la palabra fitness, pero que la definición de tu cuerpo y el desarrollo de tu musculatura es la misma que la de tu mente. Yo creo que influencia muchísimo, algo que aprendí este año es que no necesariamente, porque yo me siento, yo me sentí este año en esta preparación, me sentí mentalmente mucho más fuerte que en mis otras preparaciones y mi cuerpo no concilió con mi mente. Ah, mira tú. Y no me siento satisfecha con lo que estoy viendo, a pesar de que estoy siguiendo y haciendo todo lo que tengo que hacer al pie y sigo durmiendo. Y no, y el cuerpo a veces hace lo que tiene que hacer. El cuerpo habla también. Sí, sí, sí. Y si no está listo, no está listo y le vale, ¿eh? Qué tan fuerte mentalmente estés. Justo también estaba hablando con una persona muy querida mía que pasó por un tema de salud fuerte y mentalmente esta persona es muy, 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 muy fuerte y se fue a Europa porque ya se sentía muy bien en su mente. Ya. Va y boom, ¿no? Le di un, o sea, su, no, ya me enfermé, ya me enfermé y me, yo, es que, me voy a poner Mariana, Mariana, tu cuerpo en este momento no puede seguir la fortaleza de tu mente y sucede que hay veces que yo creo que, o sea, lo que he visto también es que hay veces la mente es muy fuerte y el cuerpo no alcanza todavía eso. Y luego hay gente que rompe el cuerpo físico porque la mente es tan fuerte. Claro. Y el cuerpo a veces no siempre, la verdad no, la verdad no. Entonces ahí es donde yo, y este año tuve ese descubrimiento. No, no es cierto, no siempre. El cuerpo tiene, tiene su, su voluntad también. Qué maravilla que haya espacios, o sea, que más allá de todo lo que has aprendido y que enseñas a otras mujeres o a personas, digamos, porque a hombres también, este, a ser mejores, a ser extraordinarios, a sobrepasar sus emociones y todo. Qué bueno que también haya espacio en tu vida que todavía hay para, para aprender. Hay mucho que aprender. Ah, no, siempre. Yo me siento en pañales, Erika, o sea, en pañales. Yo todavía digo, no, no, no. Y esto que te enseño, o sea, lo digo, pero me lo aplico a mí, ¿eh? Claro. O sea, constantemente. Yo no soy perfecta de ninguna manera. Tengo, o sea... Ahora, mira dónde quiero llegar, Coral. Quiero saber cómo voy a ser mi primer millón. Mira, ya hablamos de lo más importante. Yo creo que para facturar tu primer millón de dólares es un trabajo personal al full. Pero, pero seguro. Y de manera, sí, y de manera muy concreta, uno de mis fuertes es las simplicidades. Número uno, la mente. Lo primero es tu relación con el dinero. ¿Dónde está y cómo está tu relación con el dinero? ¿Cuál es tu identidad con el dinero? ¿Qué estás haciendo con el mucho o poco dinero que tienes actualmente? ¿Qué crees con respecto al dinero? ¿Qué opinas de la gente que tiene mucho dinero? Pero, ah, ¿por qué lo es? No, ese es no sé qué, ¿no? Y empezamos a hablar mal de la gente que tiene mucho dinero. Claro, ¿no? ¿Y dónde lo gastas? ¿Seguro? Ay, seguro. Porque si una mujer no se acostó con no sé quién. Ah, bueno, sí. O sea, no, o sea, lo que voy es a veces tenemos, o sea, somos medio canijos, ¿no? Con gente que tiene lo que queremos. Totalmente. Entonces, ese sería número uno. Número dos es necesitan un vehículo. O sea, ¿a qué voy? Hay muchas mujeres, voy a hablar de mujeres, ¿no? Sí. Hombres también, ¿eh? Para todos es esto, que quieran generar su primer millón de dólares, que quieran facturar su primer millón de dólares, pero están, por ejemplo, les voy a poner algo, y esto con mucho respeto otra vez lo digo, ¿eh? No me lo vayan a sacar de contexto, pero están, a lo mejor, haciendo una profesión de secretaria o de secretaria. No es muy noble ese trabajo, pero no es un trabajo, no es un vehículo que te vaya a llegar, o sea, a ganar un millón de dólares. Ya, entiéndolo. Me explico el vehículo. Entonces, hay que ser muy inteligentes. Una idea, un emprendimiento. Exacto. Tenemos que ver dónde está el dinero, dónde se mueve el dinero, por qué se mueve, dónde hay un mercado caliente, dónde hay demanda, y ahí me voy a poner, ¿no? Porque puede ser la persona que vende chicles más disciplinada y fit de este mundo, ¿eh? Sí. Pero vendiendo chicles no te vas a ser millonario. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser inteligentes. Entonces, necesitas tu mente, primero, ya hablamos de eso. Después necesitas un vehículo. Y yo aquí siempre recomiendo emprendimiento en línea. Yo creo que el mundo digital es actualmente el mercado más caliente que hay, donde más dinero hay. Y te quiero hacer una pregunta. Después de la pandemia, después de los años de pandemia que ya ha quedado atrás, que ya la gente está en la calle, tú lo ves en los conciertos que están full. No importa quién se presente. Si hay alguien tarima, ahí va a haber gente por las actividades afuera, para conectar, para, tú sabes, sobrepasar lo que nos pasó, ¿no? Lo ves en los viajes. Los billetes avión también, para viajar, cada vez están más caros, porque hay mucha demanda. Claro. Entonces, quiero preguntarte si todavía, o sea, ese negocio a nivel digital sigue teniendo la misma demanda que esos años de pandemia y los que los vivieron después. Absolutamente. Yo creo que el mundo digital vino para quedarse. ¿Por qué? Porque es conveniente. Ya. Y porque tiene un margen de utilidad que ningún negocio físico te va a dar. Ya. O sea, yo tengo amigos hoteleros, restauranteros, billionaires. Mismo, uno de mis mentores es Grant Cardone. ¿Quién es? Grant Cardone. Bueno, es un billionaire aquí americano. Ok. Que tiene un, es un real estate mogul. O sea, es. Ok. Y cuando yo voy y le enseño mis números, él también tiene un negocio en línea. Y yo igual me dice, mira, ningún real estate te va a dar lo que te da en rendimientos lo que te da un negocio en línea. Muy bien. Entonces, a lo que voy, ese es un gran vehículo. Es ilimitado si lo haces bien. Ojo, como todo. Es un mercado que creció 60% del 2020 para acá. Es el único mercado que está así, sin irse. Ves que todo es volátil. Sí. No, hay que, el Bitcoin está así. Bueno. La bolsa de valores es así. Y los NFTs, ¿por dónde se fueron? La noce NFTs es así. Vaya, o sea, lo que voy es, todo es muy volátil. ¿Sí me explicó? Ahorita lo que yo he visto, que es, que va así, 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 así. Es el mercado digital. El mercado, los infoproductos, el nicho de los infoproductos, se los dejo al costo, chicos. Es lo que yo enseño, realmente, ¿no? Es lo que yo propongo. Sí, sí, sí. Porque es como yo hice mis millones. Claro. No puede enseñar. Exacto, es el vehículo que yo conozco. Exacto. No, sin ser graduada de Harvard. Exacto. Entonces, bueno, el mercado digital, entonces necesitas un vehículo. Y dos, es importante que desarrollemos las habilidades y las disciplinas, como yo le digo, y lo van a aprender en este libro, las disciplinas que generan dinero. ¿Cuáles son estas disciplinas? Número uno, vender. Todos tenemos que entrenarnos a vender. Ay, pero yo no sé vender, Coral, yo soy malísima para vender. No te preocupes, está perfecto. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Ah, sí, pero ya fue mi historia. Claro. O sea, yo fui emprendida, hombre, ocho años, ¿eh? No, yo llevo, porque esa era mi historia. No, pero es que yo, yo a las ventas no le hago. Yo soy experta. A mí me gusta ayudar a las personas a recuperarse de la bulimia. Esta es mi metodología y yo eso lo enseño muchísimo. Pero ya cuando pasan las ventas, ay, no, ya, a mí eso, bueno, si quieren seguir conmigo, ahí está. Sí, ahí viene el embudo. Oye, imagínate, no, o sea, tiene el miedo a vender, el miedo, o sea, la gente tiene, tiene miedo a vender porque en esencia no entiende qué es vender. Claro, claro. Le explico, o sea, es que es así de simple, pero es importante, quieres tener dinero, tienes que saber vender. ¿Vender qué? Tu programa, producto o servicio y a ti misma. Claro. O sea, si a mí no me convences, no te voy a comprar nada. Sí, pero yo soy súper humilde, estoy aquí jugando. Pero no tiene que ver la humildad con el dinero. Ajá. O sea, para mí eso, parte, pero ahí está el mindset. Ajá. O sea, para, entonces, pues como soy humilde, no tengo dinero. Porque soy buena persona. ¿Qué tiene que ver la humildad con el, en dónde dice que ser humilde es igual estar quebrado? ¿Dónde? Ajá. Por favor, díganme. Muy bien, muy bien, Coral. O sea, no, pero es que. Dale, 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 dale. Sí. Niños, a ver, dame cierto. No, pero hay muchas de esas historias, hay muchas aquí. Sí. O sea, en cuanto, pero eso es lo primero que tenemos. Porque entonces, imagínate, justo ves, empieza a salir toda esta parte. Claro. La realidad. Entonces, necesitamos aprender a vender, necesitamos aprender a marquetear. Marketing es súper importante. Tenemos que aprender a hablar en público. Sí es importante. Tenemos que aprender a escribir. Tenemos que aprender a hacer cartas de venta. Tenemos que aprender a vender desde un escenario. Tenemos que aprender. O sea, tenemos que aprender. Vaya, para tener dinero, tenemos que volvernos personas muy valiosas al mercado. Sí, desarrollar habilidades. Absolutamente. No la sé, Cori. No te preocupes. Yo tampoco. Ajá. No te preocupes. No, por eso yo también siempre les digo. No sé. Y les enseño, Erika, siempre a la gente les digo. Y las que me están viendo, váyanse. A pongan Coral Muyaes. ¿No? Al 2002 ahí en YouTube. Para que vean mis primeros videos. Ay, me muero por verlos. Ay, no, ¿sabes? Se me iba la onda. No sabía ni qué estaba diciendo. Y lo enseño porque quiero que vean cómo empecé de inexperta, imperfecta, sin saber ni qué estaba haciendo. Despeinada, estaba chimuela. O sea, vaya, vaya. O sea, lo que ven aquí yo me he construido. ¿Sí me explico? Y esto es porque no hay pretexto. Bueno, te destruiste por mucho tiempo. Había que construirse. Absolutamente, pero a lo que voy es no hay pretexto para sentir que no podemos. Que tú que me estás viendo, a lo mejor pasas o pasaste o estás pasando por algo muy, muy duro, ¿no? Y sentir que es personal lo que estás pasando, que tú no puedes porque tu problema es especial. Porque a veces pensamos que lo que a mí me pasó es especial. Yo estoy traumado. Sí, sí, sí. Por donde yo pasé, de verdad. Sí, sí, fue rudísimo. No, todos, todos hemos, tenemos nuestro, todos, todos hemos, hemos pasado cosas súper duras. Eso, honestamente, ya no debe ser un pretexto, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la fórmula y lo que yo hice, ¿no? Yo tuve que comprometerme a aprender a vender. No sabía vender. Aprender a marquetear. No sabía marquetear. Hablar en público. No sabía hablar en público. Se me iba la onda horrible. Tenía déficit de atención con hiperactividad. Te estaba hablando de una cosa y de repente ya pasaba la mosca y ya estaba por allá. Y se me olvidaba de qué estábamos hablando. Y tenía muchas, ¿no? Decía mucho, este, o, no, siempre mi mamá, que aparte mi mamá siempre la había sido una persona muy, ¿no? Y me decía, hija, ¿cómo vas a hablar así? Todo el tiempo usas cuclillas, ¿no se llaman? Muletillas. Muletillas, cuclillas. Ven, ven. Sí, las cuclillas las que haces tú en el gimnasio. Muletillas, muletillas. Sí. Y entonces he tenido así un esfuerzo, un esfuerzo para mí de pulir mi vocabulario. Era muy grosera, decía muchas groserías, no era sofisticada, no tenía un vocabulario. O sea, vaya, he tenido que madurar a eso, ¿no? Y ves posible para todos, pero es importante. Si queremos hacer dinero, es importante. Pero eso es bellísimo lo que me queda en la conversación de que hay que tener voluntad para el cambio. Obviamente sí hay que tenerlo, pero lo de la voluntad o la fuerza de voluntad que es finita y tienes que desarrollar fundamentos, tienes que desarrollar un buen cuerpo, una buena mentalidad, un autoconocimiento para poder apoyarte ahí cuando el sistema falle, ¿no? Cuando la voluntad falle, es lo que me queda, o lo que me está quedando de esta conversación. Porque dicen, no, yo tengo fuerza de voluntad. Sí, pero si no desarrollas todo el fundamento, o sea, todo lo que va, la fundación, digamos, no se puede construir hacia arriba. O sea, no se puede hacer ni 10 dólares. Y es donde la gente llega y es que tengo burnout. Exacto, sí. No existe el burnout, no somos velas. Yo siempre digo eso. No, no, ¿qué? No somos velas. No soy una vela para quemarme, ¿no? Ya, ya, ya. Existe un mal manejo y se puede ajustar. Oye, Coral, qué interesante. ¿Este es tu libro número qué? Cuatro. Tu número cuatro. ¿Y qué haces? Igual, no, reprobé español, ¿eh? Por cierto. Y ya tengo cuatro libros. No, es que siempre digo esas cosas porque no hay pretextos. No hay pretextos, no hay pretextos. Está en Amazon, está en Barnes & Noble, aquí en Estados Unidos. Para la gente es muy conveniente ordenarlo por Amazon. Sí, claro, totalmente, totalmente. Y también ofreces tus programas. Son tres programas, ¿no? Tres pilares. Tengo varios programas. Tengo muchos, pero es lo que yo les llamo mi imperio digital. Claro, no, porque yo los que vi fue fitness psicológico. No, tengo Domina tu psicología, que es donde enseño todo lo de las neuroasociaciones y cómo reprogramarte mentalmente para el éxito. ¿Psicología fit? Tengo psicología fit. Esa es la que me refería. Exacto, exacto, que es como lograr tener un cerebro que sepa cómo confrontar y conquistar antojitos, romper la dieta, todo eso que nos pasa. Sí, Dios. Entonces, psicología fit también. Tengo negocio de poder que le enseño a las personas cómo emprender en el mundo en línea y digital para facturar su primer millón, por supuesto, desde cero. Y les enseño cómo marquetear. Y luego tengo también, acabo de lanzar una certificación porque mi método de venta son lanzamientos digitales. Yo vendo mis programas a través de lanzamientos. Ya. Y es una metodología de venta que yo inventé. Ojo, los lanzamientos los inventó Jeff Walker, pero la metodología de lanzamiento es mía. Hay una fórmula maestra, pero digamos que tú. Exacto, hay una, ah, exactamente. O sea, hay una fórmula maestra que no es mía. A mí me enseñaron. Y tú le hiciste una variación. Y yo la adopé y le hice variaciones, vaya, exactamente, ¿no? Entonces, yo he vendido hasta 7 millones de dólares digitales en nada más en lanzamientos. Entonces, hoy digo, wow, mi metodología sirve. Entonces, le he empezado a enseñar y otras alumnas están teniendo mucho éxito. Entonces, ahora abrí una certificación. Se llama la certificación Lanza con Poder, que enseño cómo hacer lanzamientos digitales con un programa producto o servicio y que puedas facturar hasta más de un millón de dólares en 7 días, que es lo que yo hago actualmente. Wow, qué maravilla, Coral. Qué buena historia. O sea, qué manera de reinventarse y además el cómo lo hiciste, creo que más allá de la meta y los 7 millones, que obviamente, ¿quién no quiere 7 millones? Creo que el camino es lo que enseñas, el camino por donde pasaste, el progreso. Y eso es lo que al final pasamos por esa frase trillada. No es llegar, es cómo llegaste. O sea, disfrútate el camino, no cuando llegues. Sabes, no la meta, no es la meta, sino el camino. Dame tres tips para reinventarse. Fíjate, y ahí también dijiste algo clave que quiero decir. Este dicho, ¿no? Yo siempre estoy, desafío un poco los dichos convencionales. Decodificando los dichos, sí, 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 totalmente. Esta parte de disfruta el camino y lo piensas en la meta, ¿no? Yo ahí difiero un poco porque no siempre se disfruta el camino. Ajá, muy bien. O sea, yo creo que hay veces que uno le suda. Le suda y no se le está pasando bien. Entonces, a veces, no necesariamente el camino para llegar a la meta es lo mejor y lo más rico. Yo creo que ahí también, por eso a veces nos metemos el pie, porque es que no lo estoy disfrutando. Entonces, no es por aquí, yo no debería de hacerlo. Debería de hacer solo lo que me hace feliz. Sí, pero como que el resultado, como que lo que aprendiste en el camino. Yo creo que es... A veces no es fácil, no es bonito. Y te voy a decir algo, Erika, de lo que yo creo que muy poca gente honestamente habla. Yo soy muy honesta. Sí. La gran mayoría de las veces no es bonito. Ajá. Llegar a las cosas. No, ese cuerpo que ven mío en tarima, el camino a llegar ahí no es glamoroso. Ajá. El camino a llegar a mi primer millón no fue glamoroso. Sufrí horrible. Tuve que conquistar mis metas. Tuve que pasar mucha incertidumbre, muchos lives donde no se conectaban. Nadie, muchos ridículos. Hablar en público. Sufrí muchos ridículos. Una vez me quedé congelada. Ajá. Y no hay suficiente. Y no fue glamoroso. Ahora, lo que he logrado me da mucha satisfacción. Hay momentos increíbles. Momentos, sí, pero no es glamoroso. Muy bien. No necesariamente. Qué bueno que lo sepan. Sí. Y es que tenemos que ir preparados. Sí. Si tú me dices, Cori, quiero un cuerpo como el tuyo, perfecto. Vamos a hablar del precio que vas a pagar. Ajá. Vamos a hablar primero a la hora que te tienes que levantar. La cosa es que todo mundo habla, nos vende, nos el marketing. Yo te voy a vender el sueño del emprendedor, te voy a vender tu primer millón. Espérame. Sí. Increíble. Vamos a... Para todo tiene un precio, Erika. Sí. Y nadie habla de ese precio. Muy bien. Y eso para mí es importante porque lo que yo veo que la gente se cae es porque no está mentalmente lista para ese proceso. Correcto. O esto es demasiado trabajo. Y es importante hablar. Sí. Y tengo uno de mis mentores. Yo tengo un coach de alto rendimiento, ¿no? Que entrena a los de la NFL. Ajá. Y a mí siempre me recuerda, Coral, ganar te puede costar todo. Te puede costar todo. Y yo veo a Michael Jordan, escucho a Kobe Bryant, escucho a la gente, apenas acabo de ver el de David Beckham. Casi les cuesta su matrimonio. Sí. Casi les cuesta. Y yo digo, ganar te puede costar todo. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo a pagar el precio de la gloria? Ay, tengo miedo. No, o sea. Y si te se pregunto y dije, ay, ya va, ya va. Estoy lista. Exacto, me explico, pero, 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 o sea, es, 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 vamos a hablar de la verdad. Sí. Sí me explico. Porque está todo lo increíble, ojo, sí se sienta el glamour, ¿no? Claro. Pero vamos a ver también del lado oscuro. Sí. Y estar preparados, ¿para qué? Para que el día de mañana no tengas tú el escenario de, soy millonaria, pero sumamente infeliz. No. Cuando tú le entras al juego, estás consciente del precio que vas a pagar. Entonces, ¿por qué nos funciona esto, chicos y chicas? A verlo de antemano. Para que no tengamos ese sorry scenario, como dicen de, es que él era billonario o billonaria, pero sumamente infeliz. Sí. Eso no, cuando lo entras a algo con conciencia, pues ya no hay arrepentimiento. Sí. Porque hay absoluta conciencia de lo que estás haciendo y el precio que vas a pagar. Y no hay arrepentimiento. Guau. Sí. Muy bien. Muy bien, Coral. Estoy tratando de entender todo. Ha sido mucha información. Este, pero darnos esos tres tips para reinventarse. Conciencia. Número uno, conciencia de dónde están, de cómo están pensando, cuál es su sistema de creencias. Dos, hay que tener hambre y ambición. Y sin, sí, hay que tener hambre y ambición para poder, o sea, hay que tener hambre. ¿Cuándo vas a comer? ¿Dónde tienes hambre? Sí. Entonces hay que tener hambre. Salir de la zona de confort. Cambiarla, la cualquier neuroasociación que tengamos con ambición. Ay, es malo ser ambiciosa, es importante serlo. Si no, ¿cómo vas a aspirar a querer más? ¿Por qué vas por más? Porque quieres más. Pues si no quieres más, ¿por qué habrías de ir? Sí. ¿Sí me explico? Y tres, adoptar la disciplina como un elemento clave de la vida. Esto significa empezar a pensar más con la cabeza y menos con las emociones. Mente sobre emociones, yo siempre lo digo. Sí. ¡Qué maravilla! Coral tenía un viaje de regreso para Ciudad de México y lo cambió para lograr esta entrevista, así que gracias, Coral. De verdad que fue un placer conocerte, escucharte, verte aquí de cerca y, bueno, a escuchar tu historia, conocerla y ver que sí, que sí se puede. Sí, muchas gracias. Y que hay diferentes caminos para lograrlo y este es uno. Y este es uno probado y requete probado. Así que nada, la invitación es que pasen por tu página web. Más en mis redes sociales. Ah, ¿sí? Más en mis redes sociales. Tengo YouTube, Instagram, TikTok. Con tu nombre. Con, ajá, Coral, Mujáez, M-U-J-A-E-S. Por ahí siempre estoy haciendo mis invitaciones cuando estoy en lanzamiento, mis retos. Hago entrenamientos gratuitos toda la semana en Mindset, esto, entonces. Maravilloso. Bueno, aquí estuvo Coral Mujáez en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.